Kim Chantal, eso bueno, te queremos, Chama, total, pero de verdad que sabes tanto que sabes a mierda. Pero Kim Chantal, ¿qué tenías tú que ver en eso? Ustedes no se piensan saludar. ¿Pero tú eres Kenia? Pero tú la metiste. Yo hasta perdí el amor por mi cuerpo, subí muchísimo peso. Un poquito preocupada por esta invitada de hoy, por eso me dio un parálisis facial. ¡Uno, dos, tres! ¡Bienvenidas a Radio Divaza! ¡Chama! ¿Cómo estás? Bien. Qué felicidad verte semanalmente para grabar este podcast. Porque si no es así, no te veo. ¿Cómo? Tú no me quieres ver afuera de siempre estás ocupada o con tus amiguitas nuevas. Y ayer fuimos a unos premios. Pero fuimos porque los premios, porque así, ¿no? No, más bien, bueno, si es por eso, ¿será que cuento? Cuenta. Ay, no, bueno, Chamanagua. Nada, ayer la José estaba grabando la José Show, por cierto, que te felicito. Y nosotras estábamos nominadas a unos premios, o sea, unos premios aquí que hicieron en Ciudad de México por Radio Divaza, las dos. Y ella me dice, a las tres tú me llamaste y me dijiste, vente para acá, ya estoy lista. Y después te llamé a las cinco de la tarde, dos horas antes del show, y me dices, no, Chamanagua, estoy lista. Quiero que entiendas. Pero porque me mentiste, la que me mintió. Quiero que entiendas que yo tenía que grabar el podcast y dos episodios porque yo me voy de viaje de viernes. Pero me hubieses dicho que... Viernes 11 al miércoles 23. Pero me hubieses dicho y yo ya buscaba la ropa, yo ya resolvía, yo ya hacía todo. Escúchame, a las tres de la tarde ya yo debí haber estado listo, pero Charlotte Lascuren me llegó aquí a las dos y media. Y yo iba a grabar con Charlotte Lascuren y después iba a grabar con Maxito de TikTok, que para cuando salga este episodio ya debe estar saliendo Maxito también, más o menos. Entonces, Maxito se extendió dos horas a grabar. Yo pensé que yo con Maxito iba a durar solo una hora. O sea, grabamos más de dos horas con Maxito porque me traía un chisme. Y yo necesitaba que me contara el chisme. Claro, lo único que me molesta es que me hubieses dicho... ¿Sabes lo que me dice? Mira lo que me dice. Pero los polinesios no van siempre junto a los eventos. A veces va Karen y no Leslie. Lo que pasa es que la Pedro me llama a las cuatro de la tarde. ¿Estás listo? No. ¿Cinco de la tarde? ¿A las tres estás listo? Sí. No te dije espérame. No. ¿Cuatro de la tarde? Nada. Cinco de la tarde todavía. Yo no estaba listo. Seis de la tarde. Yo todavía seguía en el set grabando. ¿Sabes? Todavía yo seguía... Entonces, yo veo que Pedro me está impulsando que... Vamos a los premios. Vamos a los premios. Y le digo, cómprame la ropa. Porque, o sea, me la ibas a comprar. ¿Cómo? Y no me la compraste. No, porque no sabía... Porque ella me dice, vamos de Barbie Ken. Vamos de Barbie Ken. Yo le dije, pero yo no tengo peluca. ¿Tú Ken la peluca esa? Tenía esta. Y yo tenía una peluca... Pero tú tienes una peluca roja. Y yo dije, pero eso no me da más. No, era roja. Era una peluca castaña. Y Barbie es castaña ahora. Entonces yo dije, no, vamos a... Barbie casi Ken. No Barbie Ken. Y entonces yo dije, chama, para esas cuestiones de los premios, de los oficios, tiene que ser planificado. Lo único... No te reclamo nada. Lo único que siento es que me hubiese sido honesta. Mira, porque lo hubiésemos hecho ayer. Desde que nosotras supimos que estábamos nominadas. Si tú me quieres ayudar, cómprame el outfit. Yo voy para tu casa y nos vamos. Pero no daba chance. Ni así daba chance. Ni así daba chance. Llegué... A las 9 y 24, yo llegué a las 7 porque yo presentaba premios. Pero ¿sabes por qué llegué tarde? Porque ya me la estabas haciendo tanto de pedo que no me ibas a comprar. Yo acompañé a Maxito a su casa. Me relajé. Imagínate. Porque yo dije, esta no le importa que yo vaya porque no me compran la ropa. O sea, póllame porque yo estoy aquí en lo mío. Pero no te puedo comprar una ropa así, no sé. Son unos premios, maricas. Talla... No sé, chama. Talla ese. No sé, chama. Al final lo ganamos. No gano. No para nada. Pero es que nosotras no mandamos a votar. Nosotras no. Nadie nos ganó la burrita burrona. Pero se lo merecía más la burrita burrona. La invité. Ok. Y me dijo que no podía. Que no podía ahorita, pero que ella podía después. Que nosotras podíamos ir hasta Monterrey y grabar el de ellas. Y ellas grababan para el de nosotros. ¿Qué opinas? Pero ella quiere primero que grabemos nosotros para el de ellas. No, la misma semana. Ah, pero que vengan ellas también. Y nos encontramos varias gentes. O sea, estamos un poco preocupadas. Porque como la José se va, tenemos que dejar los capítulos listos. Primero yo me fui. Ahora tú te vas. Va a haber una semana que no vamos a tener episodio. A menos que yo en Miami consiga. Y hagamos un episodio así como... A distancia. Ok. Me acaban de escribir esto. Lo más irónico de todo es que Lady Baza no ha publicado, pero absolutamente nada, de tu canal nuevo. Amiga, una amiga nunca va a hacer eso. Solo lo ha hecho Melisa Navarro. ¿Qué? Aquí tengo. Pero no, me la ha publicado porque me dijiste que publicara hoy. Una amiga que nunca va a creer que brilla más que ella. Entonces es la que me pone en contra. Y por qué hay una necesidad de leer ese comentario. No es que lo pienso. ¿Qué? ¿Verdad? No es que lo pienso. Solo estoy leyendo el comentario. ¿No? O sea, no diga... Un comentario porque se atacaron. Bueno, porque lo estás leyendo como que en el programa. Y eso así como de conflictiva. Entonces, o sea, tú comenzaste el podcast tuyo con conflicto. No, yo solo estoy leyendo. No, mentira. No, mentira, Chama. Chama, gracias. Te iba a felicitar por tu proyecto. Te iba a felicitar que estás haciendo las cosas tú sola. De que la gente ayer en los premios te dijo... Chama, vi que comenzaste tu programa. Chama y todo eso, o sea, no entendí. Yo quería llegar a los... O sea, en realidad lo que voy con esto es que yo quería llegar a... El evento que estábamos nominadas para que tú vieras que yo también le doy prioridad a Radio Dibasa. Que no pienses que yo, porque yo estoy haciendo la José Show, ya Radio Dibasa me olvidé. No. Eso sí lo iba a decir, porque no te preocupaste. Pero tenía que grabar. Yo me voy. No, tú grabaste, pero exacto. O sea, yo... Créeme que estoy al 100 en todo. Y si tú me dices, quiero que estés para Radio Dibasa, estaré para Radio Dibasa. Si quieres, me dices que esté para un premio, voy a estar para ti, voy a estar aquí. Pues no es para mí, porque el premio es de las dos. O sea, yo estaba muy nerviosa, de paso, porque yo no sabía si íbamos a ganar, yo me tenía que parar. No, igual burlísima, porque perdí. O sea, gente nos quemó. Otra cosa que está pasando en redes sociales... Yo vi que la Oso respondió. Vamos a comentar eso. No, no, no. Esto es importante. ¿De qué? No, sí. ¿Qué realmente pasó? O sea, la verdad que pasó. Lo que hizo mi papá con mi mamá, toda la mierda que le hizo. Entonces se molestó, papá. Porque tú sabes cómo es ella, a ella no le gusta. Claro, y que yo no dije lo de la demanda. Sí, dijimos. Pero sí dijimos lo de tu mamá, lo de tu papá. No lo dijimos. Claro que sí, dijimos que la robaron, que la plata... No hablamos de la demanda, pero porque ella tiene que estar aquí. Margaret tiene unas formas de decir las cosas que me preocupan. Pero si no hablamos de que el papá nos dejó en la calle, en la miseria, que vendió toda mierda, ¿verdad? Ese apoyo, si no se lo dan, ¿verdad? Para reventar de una vez el pego por las redes sociales, si no se lo dan. Ah, claro, ella está molesta por eso. Pero es que yo también me siento en una situación que yo no puedo venir a quemar a mi papá por culpa de mi mamá. Porque ellos acaban de divorciar. Es que eso es lo que no me gusta. Pensé que era lo de Miguel Cabrera, imagínate. No, pero es lo que no me gusta un poco. Pero es que eso es culpa de Margaret, que no quiere. Que no quiere que Miguel Cabrera le dé dinero. Ya va, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, bueno. O sea, pero lo que yo sí, es que Margaret tiene muchos problemas mentales. Sorry, sorry, no me importa que me sigas quemando roles mamá. Si es que es eso, cálmate, ya va. Yo no estoy diciendo nada. Es más, si tú ves, y de paso nos estaba insultando. Ella dice, yo no he visto el episodio. Mira, ella lo dice. No, yo ni por el coño. ¿Verdad? Porque el tema de todos los documentos y todo. Y se le pidió a Judy no han hecho una mierda. Pero para destruir, sí. Te metiste conmigo, me dijo yo. Yo te voy a bombardear mañana. Hoy no lo voy a hacer porque no me voy a amarrar la vida con una basura como tú. Pero yo te lo dije a ti. Te metes conmigo, te metes con mi mamá, te metes con mi familia. Vas a ver el lado malo de mi hijo. Y donde te vea, te lo juro por Dios. Y mi madre que todavía está viva. Yo no he visto el video, pero donde te vea. Viste, yo no he visto el video. Ni siquiera lo había visto. Te voy a reventar a coñazo. Te voy a reventar a coñazo. Porque me tienes ostinadiza, te la tengo jurada. Rolo, mamá. No, pero bueno, yo quiero que esa situación... Obviamente ese no me gusta. Es una m***a. Eso es tóxico. No, yo sé. No, ya no, ya no. Creo que dejemos el tema hasta ahí. Ok. No me gusta. Pero bueno. Quiero volver a recapitular. Porque, o sea, de lo que nosotros dijimos ahí, de paso quemamos a tu papá porque se gastó todo el dinero que le dio el gobierno. O sea, dijimos que vendió todas las empresas sin permiso de tu mamá. Mi familia quiere que yo haga un video de eso. Ok. Pero ya, o sea, se puede hablar. Eso se sabe. Se puede hablar. Como vendir los problemas, eso se sabe. Y se va a hablar. Se va a hablar en un momento, en algún momento dado. En mi libro yo hablo de eso. Pero quiero que tú entiendas que sin tú ver un video, tú no puedes mandar una nota de voz así. Pero le habrán dicho los fans así. Pero ¿qué le habrán dicho? Porque nosotros no dijimos nada en el video. Yo veo, reveo, reveo, reveo el video. No, si la quemaste. Que nos comenten aquí. Oh, será que la José no se acuerda. More, yo lo vi. Sí, yo lo único que yo dije es que era una decepción y que se robó tu plata para ir a Colombia. Y mentira no fue. Pero yo después dije, qué bueno que se está superando, que está cambiando, que está trabajando. Yo no dije nada malo después. No. O sea, porque los problemas, ah, entonces yo soy una mentirosa. Cuando esto todo está en internet, lo ha hecho público ella misma, lo ha hecho público tú, lo ha hecho público todo el mundo. Y la última cosa que pasó, la Oso World nos respondió y nos quemó. Voy a proceder a leer el comunicado, que esto me parece un poquito fuerte en el video anterior, lo de Katy Angel. Aquí dice, ayer vi dos influencers en un podcast tirándome por mi físico y diciendo que parezco un malandro. Ja, 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 emojis de risa. Si ellos supieran lo que Katy habla y opina de ellos, jamás la defenderían. Ja, 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 ja. ¿Tú crees que Katy Angel nos haya quemado antes? Yo siento que sí. Pero es que a mí me caía mal antes Katy Angel. ¿Sí? A ti también. No, a mí me encanta. Siempre, yo siempre. ¿Por qué tú eres así? Así como. A mí siempre me ha encantado Katy Angel. Amo a Katy Angel y a mí me gustan sus videos. Lo que pasa es que no te voy a negar que hubo una polémica. Algo, al tengo, me parece, como que Mariale con Katy Angel, que obviamente nosotras éramos más amigas de Mariale, pero no era como que tuve un problema directamente con Katy Angel porque yo nunca hablé con ella ni nada. Siempre vimos a Katy Angel como... No, bueno, no sé tú. O sea, obviamente porque nosotros decíamos el gordo Mariale, entonces qué casualidad que Katy Angel, Katy Angel y el gordo. Pero entonces ella nos quemó, amor. Sí, nos quemó. Qué fuerte. A ver, yo creo que puedo decir que tal vez hay unas cosas que yo dije que son fuertes que las sigo pensando. No estoy diciendo que no. Tú opinaste sobre el físico y dijiste que la osa parecía un malandro. No me acuerdo de esa parte. Sí, lo dije. Guapo, feo, 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 rojo, rojo. Sí, lo dije y lo sigo diciendo porque está mal meterse con el físico de alguien. Sí. Y además lo dijo 50 mil veces. O sea, con el físico de que tú le dices gordo así, no. O sea, a ver, me disculpo con las personas que pueden sentirse un poquito ofendidas con mi comentario. El comentario va dirigido hacia una persona en específico, no a todas las personas con unos kilos de más. Es una disculpa pública para las personas que se sientan un poco identificadas o mal identificadas con el comentario. Mal identificadas. Porque no fue dirigido a todas las personas. Fue un ataque individual. Fue un ataque individual. Pero bueno, un ataque individual merecido. ¿Merecido? Merecido a él, pues. Porque tú lo atacaste a él. Como un ataque individual hacia él. Pero yo pensé que merecido a nosotros. Es que estoy atacada, amor. Perdón. No, un ataque... Creo que en este episodio, quiero disculparme contigo. ¿Por qué? Porque estoy atacada, no sé. Pero ¿por qué estás atacada? Relájate, chicas. Si bien ahorita Kim Chantal. Ahorita quiero que te ataques porque Kim Chantal. Viene la polémica y me da miedo Kim Chantal porque nosotros... ¿Cómo ella accedió a esa entrevista? O sea, los patrones le accedieron a la entrevista con nosotras. Qué fuerte. Contigo no la voy a pagar por mis errores. Por mis cagadas. Lo siento. ¿Pero tus cagadas de qué? En cosas. Lo que yo he dicho en redes sociales. Creo que tú no tienes la culpa, amor. Discúlpame. Qué bien. O sea, porque yo siento que... O sea, estoy siendo un poquito como... Estoy a la defensiva. Ah, no. En este episodio. No, X. Pero bueno, obviamente la OSA nos quemó. Hay que defendernos. Sí, claro. Pero eso es lo que decía. Un ataque... Como que el ataque que tú le hiciste fue un ataque individual. Porque obviamente lo estamos atacando porque fue un mal esposo. Mal hombre. O sea, bueno. Pues hablamos de eso. O sea, ¿qué opinamos de lo que hizo OSA en general? Mira, ni me viene ni me va porque no lo conozco. Siento que bueno, si Katy habló en algún momento mal de nosotros... ¿Qué habrá pensado o no? Capaz habrán dicho estas locas, estúpidas... ¿Sabes? Como que... ¿Qué podría pensar ella de nosotros? Sinceramente... No sé, ¿sabes? Sí llegué a hablar mal de Katy Angel en su momento. ¿Sí? Sinceramente. ¿Cómo? No te voy a incluir a ti directamente, pero tú también lo hiciste, pero no te voy a incluir, pues. Pero que dijiste públicamente. Si tú quieres admitirlo, quieres admitirlo, pues. No, públicamente nunca lo hice. Fue algo privado. O sea, por ejemplo... O sea, porque es que en ese momento a mí me molestaba mucho cómo se comportaba ella con Mariale. Pero ya... ¿Pero qué pasó entre ellas? ¿Qué pasó entre ellas? No me acuerdo, no me acuerdo. Esto es algo de seis, siete años. Pero ahorita... Porque, mira, esto lo estoy diciendo. No porque... Ay, yo ataco a Katy Angel y la defiendo. Pero yo veo que Katy Angel me escribe desde marzo de 2018. Pero escúchame. Yo lo estoy diciendo por lo que dijo el oso. Yo en algún momento sí llegué a hablar mal de Katy Angel. No. Soy sincera. O sea, sabes, soy sincera. Soy más... O sea, fui más fan en su momento de Mariale porque en ese momento era la pelea de quién era más fan de Mariale, quién era fan de Katy Angel, yo era fan de Mariale. Punto. Sí. Pero ahorita, en la situación que está sucediendo en este momento oso con Katy, yo apoyo a Katy. Claro. Porque la gente dice, es que tú no eres parcial, es que es un problema de dos, es que... Cada quien tiene su opinión personal. Tú no puedes hacerme cambiar mi opinión, yo no voy a hacerte cambiar la tuya. No. Dame tu opinión en los comentarios, pero no me ataques porque yo no estoy atacando a nadie. Yo estoy atacando al oso y a los involucrados. Pero yo no estoy atacando a user0987 que apoya al oso o a Dallas. No. Pero bueno, Chamaná. ¿Se entendió? Se entendió. Sí, sí, entiendo. Sí me comprendo. Sí. Pues nada, un poquito preocupada por esta invitada de hoy, pero espero que el plato no se caiga. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. ¿Qué dices? ¡Uno, dos, tres! ¡Kim Chantal! Ustedes no se piensan saludar, están peleadas. O sea, no estamos peleadas. Yo lo noto un poco la defensiva, yo no tengo nada contra de él. Sí. La verdad es que es como que nunca nos vemos, no tenemos una relación así como para que me afecte lo que él diga de mí. Yo creo que tenemos que hacer una recapitulación claramente de lo que está sucediendo. Nosotras en un radio de Ibaza pasado hubo una polémica con Kim Chantal. ¿Tú te acuerdas el video en el que nosotras quemamos a la situación de Juan de Dios Pantoja? Influencers defendiendo ahorita a Juan de Dios son personas que trabajan para él. La Kim Chantal, eso bueno. Te queremos, Chama, total. De verdad que sabes tanto que sabes a mí. Pero Kim Chantal, ¿qué tenías tú que ver en eso? O sea, no mandes las historias y ya déjala de seguir y listo. ¿Para qué vas a mandar una historia? Es que la dejes seguir porque... Cállate. Tiene de eso. Dos años tiene de eso. Pero ya han pasado varias cosas, no solo eso. Lo más importante es que cuando empieza el problema de Juan de Dios con nosotras... Tú te metes. Sí, tú te metes. Pero cuéntanos de tu voz, de tu propia. Pero... ¿O qué dijiste tú? Yo de ustedes nunca he hablado. De hecho, Pedro me cae muy bien y siempre hablo de una manera muy linda de él. Porque, pues, como que en persona es una persona completamente diferente. Es introvertido, es lindo. Y como que veo su lado shady aquí en este programa y, pues, como que nunca he escuchado tampoco hables de mí. Por eso creo que las cosas están también entre nosotros. Pero tú estás peleado conmigo, yo no contigo. Yo no tengo nada malo que decir de ti. Yo no estoy peleada contigo. Yo solamente he sentido algunas cosas que hemos pasado en redes sociales. O sea, por lo menos, por ejemplo, en ese momento estaba sucediendo un problema con Juan de Dios. Y tú metiste a Kenia en la situación de nosotros. ¿Pero tú eres Kenia? Pero tú la metiste. ¿Pero tú eres Kenia? En la situación. Pero obvio que eso a mí me molestó porque fue como que, ¿qué tiene que ver Kenia? Imagínate que yo me peleara con cada persona que habla mal de Juan de Dios. O sea, también creo que tú eres una persona como muy grosera en redes sociales, como muy atacante. Y yo nunca me he ido directamente a ti porque cada quien tiene su perspectiva de cada persona. Y eso es algo como muy personal, ¿sabes? Lo que pasa es que, o sea, yo siempre he defendido agarra a mis amigos. Y siempre lo voy a hacer. O sea, a mí no me da pena ser grosero con una persona que está siendo grosera con una amiga mía. Y que, o sea, que esa persona, o sea, yo no sé si Kenia se puede sentir o no se puede sentir mal por tus comentarios. Pero no quiero que eso suceda porque ella es mi amiga. Y obviamente no quiero que eso suceda. ¿Y cómo tú metiste a Kenia? ¿Tú te acuerdas qué dijiste? Sí, lo voy a decir muy... Vamos a hacer un contexto, please, muy corto. Porque, pues, al final de cuentas como que vine a hablar de mí, no de otras personas. Pero bueno, ya que estamos aquí. Vamos a hablar de ti, pero vamos a resolver ese problema. Resulta que pasó la polémica con Juan hace dos años del tenemos que hablar. Y, pues, como yo tengo un team junto con Kim y Juan, como que cada discusión o cada problema que pasa en su vida, como que las personas piensan que yo vivo con ellos o que estoy relacionada 100% con ellos y indirectamente me atacan, ¿sabes? En ese momento, pues, me empezaron a llover mensajes de que muérete, pues, ya saben que yo tengo dos hermanos gemelos, les empezaron a atacar a sus redes sociales, a mi mamá también, como cosas como muy, pues, fuertes, ¿sabes? Como que ya desearle la muerte a una persona o simplemente odiarla sin conocerla ya es algo de lo cual uno puede tener experiencia porque dices, güey, tú te dedicas a eso. Tienes que tener la fortaleza y la fuerza mental de aguantarlo, pero, pero porque uno tiene que soportarlo, ¿sabes? O porque me tengo que callar ante ciertas cosas. Entonces yo dije que a mí me parecía como muy poco empático de Kenia, que ahorita tengo que decir algo más referente a eso, que muy bien, muy poco que ella no pusiera un alto ante todos esos comentarios o ofensas o lluvia de hate, ¿no? Como el decir, güey, no taquen a ciertas personas porque ellas no tienen la culpa, pero bueno, también entiendo que se quedó callada ante, pues, el video y las cosas que estaban diciendo Juan de ella porque, pues, no quería tocar el tema o hablar, ¿sabes? Pero, pues, como la dejé de seguir y la respuesta de ella fue dejarme de seguir, o sea, a pesar de que yo di mis puntos claros del por qué la dejaba de seguir, que me parece un poco empática, pues, ella me deja seguir y yo lo, yo lo sentí como un siguenla atacando porque tiene razón a lo que está diciendo, ¿sabes? Entonces, hoy en día yo, pues, obviamente uno madura, crece, cambia su mentalidad, siento que ya no me representa esa mentalidad que tenía, siento que ya no tenía ninguna responsabilidad de decirme que no me atacaran o que no me odiaran o que no me desean la muerte, siento que es eso, solamente, pues, también estaba en un momento como también vulnerable de mi vida y, pues, la verdad, yo no tengo nada en contra de ella, se habla de ella en mi canal de chismes y todo porque, pues, hablo de influencers y dan de qué hablar y, pues, ustedes sabrán que Kenia da vista, ¿sabes? Como dicen, muchos dicen, ay, güey, el rugido de tripas y que tienes que decir a Kenia y todo. Es que nosotros entendemos porque nosotros aquí hablamos de otras personas, obviamente entendemos eso, claro. Es como cuando tú hablas de Juan o de Kim y sabes que al final de cuentas la persona sigue el hilo de sus vidas, ¿sabes? Pero sí, a veces es un poquito fuerte porque las personas piensan que tú, porque tienes un team o una relación con ciertas personas, pues, ya tienes como, pues, como que estás bien entrado en su vida, ¿no? Y estás viviendo la misma vida que ellos o que estás obligada a conocer como toda, toda su intimidad. Entonces, a ti sí te llegó a caer mal eso, o sea, por lo menos, porque es que lo que yo recuerdo es que Kenia nunca habló mal de ninguno de ustedes, pero como que ustedes todos sí se pusieron en su momento, pues, de acuerdo para... Pues, obviamente, como dice José, que se siente a ella, a José, que dice que ella le afecta cuando se habla de Kenia porque tiene una amistad, pues, a mí también me afecta cuando se habla de mis amigos, ¿sabes, Susana? Pero tú todavía tienes una amistad con Juan de Dios. La verdad es que tú, a lo que yo he escuchado de la etapa de su vida, que lo conocieron, yo tengo una perspectiva completamente diferente porque él me ha ayudado en muchas cosas en mi vida. Él me ayudó a pagar la casa de mi mamá. Él cuando pasó las cosas de Badabun, que la estábamos pasando verdaderamente horrible, él me ayudó con abogados, me sacó de ahí, me pagó un departamento para que yo viviera muchos meses. Pues, la verdad es que yo conozco otro Juan completamente diferente, ¿sabes? Ok, los compró. Y pues, la verdad de su boca, yo nunca he escuchado que hable de Kenia. O sea, no sé si porque es un tema, pues, sensible o porque tema que yo lo pueda decir o todo, pero yo no he escuchado que se hable de Kenia ni yo estoy preguntando referente a lo que vivió de eso, ¿sabes? Pero bueno, ok, vuelve a suceder otro tema dos años después, que ahorita está pasando como la cosa de Kimberly con Juan. De la infidelidad. Como que tú hiciste un video hablando de lo de Kenia y yo hice como lo de un meme. Sí, pero eso yo también como que aún, pues, estoy muy confundida porque si ves mis videos, yo no hablo mal de Kenia, o sea, yo no digo que la odio, yo no digo que me cae mal, yo siempre he dicho que la admiro mucho como artista, a mí me gusta su música, yo la consumo y pues sí digo que admiro mucho el crecimiento que ha tenido, o sea, yo siempre lo he dicho, pero si yo hablo mal por tener una amistad con ellos, se malinterpreta todo, ¿sabes? Entonces, no sé si tú viste el video de chismes, como que yo dejé en claro eso, pero hablé acerca de la polémica que estaban viviendo, porque a eso, como creadora de contenido y hoy de chismes, pues digo de lo que se habla de ella, del internet y de otros influencers, ¿sabes? Sí, claro. Yo soy fan de Twitter y otra cosa es fan de TikTok, fan de Instagram, en Twitter la gente es un poco atacada y yo soy fan de Twitter, yo soy de esas, por eso la gente dice que tú eres muy mala y tóxica, pero es que yo soy una fan de Twitter, yo soy tóxica, pero no es contra ti, o sea, por lo menos en tu mensaje tú me escribiste que porque yo te odiaba. No, te dije que me sacó de onda porque yo, pues creo que nos hemos visto pocas veces, pero a las veces que te veo a mí me da mucho gusto verte, pues porque la verdad es que yo me siento muy identificada en tu historia, cuando cuentas sobre tus problemas, pues de adicciones, de depresión y todo, como que yo me siento muy, pues identificada contigo, porque ser creador con todo ese tipo de cosas, pues es como un, pues una responsabilidad bien fuerte, tanto contigo, tanto con los demás. Entonces que como que tomaras un meme, que la verdad a mí me da mucha risa, siempre he dicho que un día voy a hacer, un día voy a tomar clases de canto y voy a cantar cuatro bases de café, muy bien, y este, y que lo hicieras, güey, yo dije, ay cabrón, pues qué le hice, güey. Pero tú quieres ser, tú quieres ser cantante. Hago música, pero yo siempre he dicho que es un proyecto muy personal mío, que es algo que yo quiero hacer porque a mí me gusta janguear con mis amigos y escuchar mi música. Yo sé que no lo hago bien, yo sé que no tengo las mejores notas, ni que mucho menos, pues soy cantante, pero es un tema de diversión porque yo soy DJ. Entonces quiero yo un día, cuando quizá me aleje un poquito de las redes sociales, pues sí me quiero dedicar 100% a la música, a hacer mis giras como DJ y poner que una, que otra canción que sea mía, vaya. Me encantó, ¿no? Total. Pero entonces, bueno, y en ese momento, ¿tú sí llegaste a conocer a Kenia en persona o no? Sí, cuando fue a Badabun, de hecho grabamos videos con ella. Verdad que tú estás desde Badabun, o sea, tú llevas años en internet, chamacho. Sí, y por ejemplo, quien conoce mi historia con Badabun, que yo lo he dicho muchas veces, nosotros no estábamos, pues no nos decían, hey, va a venir esta persona y no, ellos llegaban y en el momento te decían pues lo que tenías que hacer. En ese momento, yo no sé qué relación tenía ella con Badabun, pero no sé si lo querían hacer como para atacar a Juan, que yo creo que esa era la intención, querían llevar a Kenia, que en ese momento tenían el problema, ellos dos, y querían hacerlo para chingarlo a él. Y la verdad es que a mí me cayó muy bien, grabamos unos creo que retos, cinco minutos de retos, la verdad no recuerdo, y ya. Y cuando yo iba de antro y ponían sus canciones, yo le mandaba videos y les decía así como de que, hey, arriba, Kenia, y todo ese tipo de cosas. Entonces, como que hiciera eso de dejarme seguir, pues yo sabía que no éramos las grandes amigas, pero pues como que sí lo sentí un poquito egoísta. Hoy en día pienso, ¿qué responsabilidad ella tenía conmigo? No tenía, o sea... Es igual que Kimberly, Kimberly a veces no le dice nada a sus seguidores cuando están atacando a otras personas. O sea, no es solamente porque Kenia no lo haga, o sea, es porque por lo menos Kimberly varias veces ha dicho eso. Pues como que yo sí... Como ahí ella no le dice a sus seguidores, pero es que ella tampoco. Sí, como que yo pienso de Kim, porque lo que yo me quedé con ella, ella hizo un video pidiéndole disculpas, y se le dijo que, pues como que el problema entre ellas como que se había acabado. Pero mira, la verdad es que es una rivalidad que creo que está muy cabrón que termine. O sea, la lucha entre los dos fandom y entre ellas siempre va a seguir, y uno que está externo al tema, porque la verdad es que yo no... O sea, a diferencia de ustedes, que ustedes vieron muchas cosas que pasaron entre ellas, pues yo nunca vi la convivencia entre ellos, ¿sabes? Y a mí, yo nunca tuve esa intimidad con Kenia, ni la amistad, la verdad es que nunca fuimos amigas. Solamente nos conocimos de que ella me contara qué había pasado. Hoy en día yo tengo una amistad con Kim y con Juan, y pues yo sé cuál es su postura ante muchas cosas, pero es un tema que no tocamos, ¿sabes? Ok. Me sorprendió que vinieras porque como eres amiga de Juan, o sea, como que choc. Te dieron permiso. Pero es lo que le digo a la Jose. Le dieron permiso. Imagínate que yo me peleara con todas las personas que se vayan contra Juan, ¿sabes? O sea, porque... Ya va. Yo quería preguntarte algo. Sí. La Venenito vino hace como unas semanas para Radio Divaza. Y ese día ella iba a grabar un capítulo con ustedes. ¡Ah! Ah, sí, claro. Y La Venenito nos contó que iban a grabar... No, o sea, no La Venenito, sino los chicos, los grandes. ¿Quién nos va a grabar? Romelo y Angelito. Y que ustedes las bloquearon horrible. Y les dijeron, no, ya no vamos a grabar, chao. Algo que... Porque ustedes... Porque ellos habían hablado mal de Kimberly. Sí, hace meses y tal. Ah, sí, nos dijo el verdadero. Ah, sí, nos dijo el... Yo, escúchale. Pues, sería que me mandaron un mensaje y que me dijera porque yo no los conozco. De hecho, nunca he hablado con ellos. Hablé una vez con ellos en un TikTok que estaba haciendo la Dani Alfaro, que están haciendo una competencia. ¿Cómo le llaman? Dani Alfaro, ¿qué respuesta es la que dijo? Ajá, una de ellas. Ah, pues a lo mejor quedó con Dani o con alguien así, pero conmigo no. De hecho, nunca he hablado con La Venenito y, güey, que veo su contenido, lo veo. No, yo la amo. Pero, o sea, ella justo vino ese día y dijo como que... Ah, que iba a grabar con Kim Chantal, con Queen Buen Rostro, con quién... Ah, caray. No, era Queen Buen Rostro, con quién más. No, pues con ellos. Es que era mejor con ella. Con ellos. Y después como que ustedes le dijeron que no porque ya había hablado mal de Kimberly Juan. Y yo dije... Bueno, o sea, yo dije, pero eso... O sea, no... Y les mostró pruebas porque yo no he hablado con ella. De hecho, creo que nunca lo he escrito. A ver, mi teléfono. Nunca lo he escrito, güey. O sea, se los puedo mostrar. No te creemos. Y, pues, la verdad es que yo sí estoy dispuesta a colaborar con todo mundo, güey. Hasta con gente que ha hablado mal de mí y todo. Porque siento que la perspectiva de una persona se puede cambiar. Creo que somos seres humanos pensantes, hablantes. Y que todo se puede arreglar con una charla. Y las personas no se equivocamos, güey. Estamos en constante evolución y crecimiento, reconstrucción. Y lo que pude haber dicho hace dos años, pues, te puedo decir que hoy en día no me representa y no lo soy. ¡Guau! ¡Un aplauso! ¡Me encantó! ¡Icónica! Sí, güey. Y, pues, la verdad, o sea, la gente que tiene una relación como más directa conmigo, pues, sí se puede dar cuenta que la Kim de redes sociales y la Kim de Día, güey, pues, es completamente diferente. A veces hablo de las personas con una ansiedad y con un temor y todo, con chismes, pero uno hace cosas por el contenido, ¿no? O sea, yo sí puedo decir que yo puedo tener un personaje en redes a veces. Pues, o sea, yo como tal, yo me meto en un papel. Es que creo que todos los tenemos, güey. Si yo llego a ver a Juan de Dios en persona, te lo juro que estás saludada de beso y que... Ah, sí. Vaya, vaya. Bueno, exacto. Pero no tendría nada contra él. No sé si me explico. Como que, es como que, sí, puede ser una pelea de redes y ya. Como un papel. Pero bueno, él también se pone a atacarme a mí. Él me cerró dos cuentas de TikTok, que me las devolvieron, fue otra cosa. Sí, y la verdad es que son mis amigos, los quiero mucho, pero, pues, como que tampoco yo puedo andar defendiendo todo lo que sale de su boca, ¿sabes? Claro, por eso, claro. Pero bueno, Chama, me disculpo si alguna vez te has sentido ofendida con mis comentarios. No, güey, la verdad es que me dio risa, solo me sacó de onda porque dije, ay, pensé que éramos amiguitas. No, pero bueno, por eso te estoy invitando a Radio Divaza. Bueno, te estamos invitando como para que tengas un espacio para que sanemos. Espacio para sanar. Sí, y ¿sabes qué? Ese concepto lo perdimos. Creo que no fue lo que más me dolió tu post, sino los comentarios casi todos de mí que se estaban poniendo, que hay un medio en cuatro. Eso sí no lo apoyó. Yo bloqueé a esa persona. Y todos estaban poniéndote en eso. Te puedo mostrar que yo bloqueé a esa persona. A mí no me gusta cuando en mis comentarios ponen un video íntimo de otra persona. Yo sí, ahí bloqueo de una vez. Y no porque solamente de Juan de Dios. Si van a poner el video de él, bueno, no importa. Pero de otra persona... Y yo dije, güey, para verme en cuatro, pues paguen mi OnlyFans. O sea, qué chingados tengo que andar en Twitter exponiendo mi sexualidad, pues. Tu paginita azul. Eso, queríamos hablar de eso. Entonces, ahora tienes este nuevo emprendimiento, Chama, en OnlyFans. Ay, en empresaria, ¿no? Creo que la segunda que salió de Badabun, Lisbeth, sé que comenzó con su OnlyFans hace un tiempo ya. Entonces, ahora cuéntanos de este nuevo emprendimiento. Pues hay que gozar la vida mientras dure. ¿Cuándo comenzaste? Comencé hace un mes. Yo creo que no tengo ni el mes. Tenía mucho tiempo pensándolo. Hay, pues, muchas escenas mías muy explícitas por los realities que he tenido. La verdad es que yo siempre he hablado muy clara sobre mi sexualidad. Para mí el sexo no es un tabú, güey. Para mí el cuerpo y la desnudamiento tampoco es un tabú. Yo lo disfruto mucho. Y la libertad. Aún más, güey, en ese entonces yo no tenía pareja. Yo no tenía ningún compromiso. Por lo cual, pues, si se me antojaba algo, me lo comía, ¿no? Entonces yo dije, güey, si eso se está rolando por todo el mundo, ¿por qué no le saco ganancia a eso, no? Claro. Ay, pero yo no sé. Yo veo los videos de ustedes dos en La Venganza y me asco. Pues yo no hice nada en La Venganza. Tú también. Tú tienes un video... ¡Ajá! Pero no. Como una mujer, de paso. Ni siquiera como un hombre. Pero por eso no es tan grave. Y no se ve tanto. O sea, como que en el reality no lo ves malo. Dices, güey, ¿qué puede pasar? Todo el mundo lo hace. Y ya que me lo ves en pantalla, yo, ¿yo fui eso? O sea, yo no lo haría. O bueno, no sé. No he estado en esa situación. Exacto, güey. Todo el mundo dice que no. Pero ya cuando está ahí, güey, con alcohol. Te tienes que destacar. Con productores diciéndote que, güey, que la vida es una, que disfrutes al máximo, que no pierdas esta oportunidad. Y la neta, güey, es que la oportunidad de un reality no lo tiene cualquiera. O sea, nadie te regala un mes de vacaciones todo pagado, con fiesta incluida, amigos, alcohol. Y te dicen, güey, lo tengo que disfrutar al máximo. Y más, si eres joven, güey, no tienes ningún compromiso, pues lo hace, ¿sabes? Aparte que es una vivencia. La verdad es que yo no me arrepiento de nada. Y lo volvería a hacer si fuera una persona soltera. Tú has estado en muchos realities. Por ejemplo, La Venganza, que fuimos compañeras de reality. Tú estuviste en la primera, yo estuve en la segunda. Es eso, como ese concepto. ¿Cuál? ¿Has estado en Survivor también? ¿O entonces resistiré? No, resistiré. Resistiré. Pero tú has ganado alguno. Tú has ganado, exacto. Güey, yo sentía que los 50 lo ganaba, güey. Estaba toda trastornada. ¿Cuánto duraste? Fui la 12 de 50. Entonces yo dije, güey, yo voy para la final. O sea, voy para la final. La verdad es que me guerríe mucho, aguanté mucho. De 50, bueno, no sé cuántos capítulos estuve. Ponle que unos 40. De 40 capítulos yo creo que me quise ir 30. ¿Pero por qué te sacaron? Porque perdí una competencia. O sea, perdí una competencia. Aparte que ahí, pues, sí, te ganan muchos enemigos. Todos contra todos. Porque todos, pues, están, quieren ganar el premio. Y, pues, como que perdí, güey. La verdad es que yo sí me pude haber quedado. Porque pude hablar con una persona que yo sabía que me quería sacar. Pero yo dije, güey, la verdad, extraño mucho a mi pareja. En ese momento yo estaba en una etapa completamente vulnerable. Estaba con antidepresivos. Pues, a mí, pues, tengo TAC, tengo depresión, tengo TDA, tengo Dilex. Tengo muchas cosas, güey. Y ahorita estamos viendo si tengo TLP. Entonces, ahí estamos viendo, güey, un chingo de cosas. No estoy diciendo que lo tengo porque puede que no lo tenga. Así que no pongan palabras en mi boca. Ok. Pero, pues, yo soy una persona transparente, güey. Yo se los cuento. ¿TLP? ¿TLP qué es? Es trastorno límite de la personalidad. Ah, ok. No creo. Un trastorno límite de la personalidad. Una gente que... No, pues, son personas que llevan sus sentimientos al máximo. Y la verdad es que en ese reality se notó demasiado, güey, que... Aparte que yo tengo una codependencia horrible a mi pareja. Tengo una dependencia emocional, güey, a todo. Yo me doy cuenta de eso. De que al suavecito tú, no sé, tienes como algo como muy dependiente con él. Y a todo, güey. A mi mamá, a mis mascotas. Como que... Por carencias que tuve en mi niñez cuando tengo algo que me hace sentir mucho. Como que no lo dejo ir, ¿sabes? O sea, como que me reaprendo las cosas. Pero hasta que no sanes, eso no vas a poder tener hijos, more. Porque, o sea, si vas a tener una hija así o un hijo así, le vas a hacer mucho daño. Sí, estoy consciente de eso. Y créeme que estoy trabajando mucho, mucho, güey. Como que es una... Pues sí, es un trabajo constante. Estoy en terapia. Estoy con psiquiatras. Estoy con psicólogos. Y pues le estoy echando muchas ganas, güey. La verdad, me retiré de las fiestas. Porque las fiestas, quieras o no, sí te... Pueden una inestabilidad. Y como te digo que llevo al límite muchas cosas, pues yo no soy de que unos traguitos y ya, no, una pedota y una amanecida de tantos días, ¿sabes? Por eso yo ya no bebo, no... O sea, como que ya yo me estoy tomando todo con calma. Prefieres retirarte de esas cosas y las atas en bien. ¡Guau! Me encantó entonces este tema. Pero qué fuerte, Chama. Quiero que nos cuentes más de este tema. O sea, estás yendo a terapia ahorita. Sí. Y que has aprendido así, que estás luchando ahora en este momento. Pues ahorita como que la lucha más personal que estoy teniendo es que todo lo que hago, lo hago para alguien más, ¿sabes? O sea, ser creador del contenido es como todo para la gente. Sí, voy a hablar de chismes y voy a tener vistas. Y esto, este viaje, esta gira, esto. Voy a cuidar mi figura para el Lonely. Como que siento que todo lo hacía para los demás y no había nada para mí. Como ya saben, quien conoce mi historia, yo desde los seis años, yo soy balearina de jazz. Yo empecé siendo gogo dancer en Tijuana. Después de gogo yo fui por risa de todos los equipos deportivos de ahí. Y ahí fue cuando a mí me agarraron de Badabun. ¿Pero qué? ¿Un gogo dancer? Gogo dancer en Cardi B. Gogo dancer son bailarinas nocturnas en antros, pero no te toca, no es artístico. O sea, llevas trajecitos como... A mínimo. Muy performance, pues. Ok. Entonces como que todo lo haces. Eso es más como en Estados Unidos, pero como vivo en Tijuana, viví en Tijuana, como que todo es muy agringado, pues. Wow, o sea, eres gogo dancer. Entonces, ajá, entonces como que me dediqué al baile y todo. Después me agarraron de ahí. Y pues la verdad es que yo era muy dedicada a mi cuerpo, a mis gustos, al baile, a como seguir cultivando, clases de actuación y todo. Y justo cuando empecé en Badabun como que lo perdí todo, güey. O sea, ya no había interés en nada y no hacía nada para mí, ¿sabes? A lo mejor para ti ir al gimnasio es algo como muy personal, muy tuyo, güey. Sí. Y antes así era, pero desde un tiempo para acá que me empecé a dedicar a redes, ya no era para mí, era para yo verme bien para alguien más. No. No, ¿sabes? Entonces ahorita estoy en la lucha constante como en volver a encontrarme, güey, y amarme. Por eso también como que abrí la paginita azul, porque pues la verdad es que yo hasta perdí el amor por mi cuerpo, güey. Subí muchísimo de peso, me daba miedo mostrarme. O sea, yo duré. Y si ves mis videos, dos años me ves grabando a mí con sudaderas grandotas y panso. O sea, ya ni me arreglaba ni nada. ¿Pero por qué crees que sucedió eso de subir de peso? Primero porque en Badabun uno no tenía vida personal. O sea, yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana me arreglaban, a las 9 empezaba a grabar y grababa de 5 a 6 videos al día. Y pues si bien me iba, ¿no? Porque a veces nos quedábamos hasta dormir ahí en las giras, era peor. Entonces como que no había tiempo de ir al gimnasio verdaderamente. O sea, no había tiempo y desde ahí como que yo empecé a perder lo que había ganado con tantos años, ¿no? Yo recientemente he conocido gente que ha trabajado en Badabun. Y me dijeron, no voy a decir nombres, pero saquen conclusiones. Como que me dijeron que no se puede, por lo menos si tú trabajaste en Badabun, ya no te puedes quedar como creador de contenido en Tijuana, te tienes que ir. O por lo menos te cierran muchas puertas. ¿Es cierto? Sí, güey, las personas de ahí tienen mucho poder. Es un tema que como que tengo que tocar con pincitas porque estoy con abogados. Estaba viendo que estabas con una demanda, con una cuestión. Es una demanda, pero cuando yo metí la demanda cayó pandemia. Entonces cerraron todos los juzgados y no pudo proceder. Ahorita nuevamente estamos. Es un poquito difícil porque para que le llegue el comunicado a la persona yo tengo que saber dónde vive. Y pues la verdad es que yo perdí el hilo de todas esas personas. O sea, no hay ahorita un asunto legal con Badabun que tú... Sí. No, bueno, exacto. Pero de tu parte. Sí, de tu parte. Sí, o sea, yo lo demandé directamente por muchas cosas que me hicieron a mí, personalmente a mí. Pero no procedió. No, sí procedió. ¿Se procedió? Estamos en eso. Ok, están en eso. O sea, lo que me dijeron... ¿Dónde falta la dirección? Sí. Sí, güey, para que le llegue. Pero pues como que a mí... Pues mira, güey, es como que me da como que un poquito de ansiedad hablar de eso porque la verdad son personas que me metieron mucho miedo. Es como la jaula de oro, ¿no? Que dicen, güey, pues muchas veces se pudieron haber ido. Muchas personas pudieron exhibir lo que les hacían y todo. Pero pues la jaula no era física, era mental. Claro. Entonces... ¿Te gustaría hablar de cosas así que pasaron o no? Pues es que... Yo porque no tengo... O sea, yo sé que tú esto ya lo has hablado en algunos podcasts. Sí, pues es lo de siempre, güey. O sea, mucho... A mí nunca me pagaron una campaña. Yo trabajé con muchas marcas. A mí no me pagaron ninguna gira y se ganaban millones, millones de pesos. Esa era una época que ustedes estaban como muy en el boom de que era como lo nuevo, ¿sabes? Sí, pues llegamos a los aeropuertos y era que no nos dejaban ni caminar ni nada. Y eso es lo económico y yo creo que es lo menos importante. Lo importante era cómo jugaban con tu paz mental, con tu estabilidad. Todo el tiempo pues había insultos, no me bajaban de puta, de puta. Que nunca iba a hacer nada si no estaba con ellos. Que si me iba, pues iba a regresar a ser edecán. Que una edecán pues no ganaba nada. Este, había momentos de que hasta nos aventaban como plumones. Este, pues nos insultaban con cosas como nos preguntaban si teníamos síndrome de Down. O sea, como cosas así, güey, que son cosas como muy sensibles, ¿sabes? O sea, con esas cosas no se juegan, güey. Sí, no, claro, cero. Pero ellos todavía siguen haciendo dinero con ustedes. O sea, hasta lo que yo veo, en realidad las nuevas personalidades como que no llaman tanto la atención como hasta las viejas que todavía siguen viendo como videos de ustedes. Y les va bien en Facebook, güey. Sí, yo sé que siguen en Facebook. Y suben cosas de ustedes todavía. O se puede eso. Y lo que yo sé es que hay gente que dice que no trabaja con ellos y sigue trabajando con ellos. Como la Lisbeth. No puedo hablar del tema. No, bueno, como la Lisbeth, no sé. La Lisbeth trabaja con ellos. La Lisbeth trabaja con ellos. ¿Tú quedaste mal con Lisbeth y con esa gente? Pues yo quedé mal con Lisbeth, güey. Porque a mí lo que hizo con Juan me pareció muy bajo. Como tú defiendes, pues yo también como que defendí un poco a mis amigos. Y más que lo que le hiciera a Juan, güey, yo cuando salí, yo seguía teniendo contacto con ella. Ella me preguntaba mucho que qué día nos podíamos ver, que nos viéramos, que siguiéramos colaborando y todo. Hasta que yo me enteré que seguía trabajando en ese tiempo con la empresa, pues yo corté el hilo con ella. Porque dije, güey, ¿cómo voy a colaborar con una persona que sigue estando en la empresa? Pues no me parece un poco como congruente. Como que siento que se puede malinterpretar para el público decir, ay, estoy bien con la empresa todavía, ¿sabes? Entonces, pues yo puse mi raya. La verdad es que la pinté, dejé de hablar con ella. Y luego cuando empezó a hacer todo eso, y no fue directamente con Juan. Si hubiera sido con Juan, yo creo que las cosas hubieran estado bien con ella. Sino que fue que empezó ya a atacar al Team Paborreal, como ella lo dice, y pues a decir un chingo de cosas. También, pues ya no me bajaba, insultos y demás. Y luego fue que hicimos el Rose, que pusimos una cara, una botarga de caballo. Y fue que ya todo explotó entre nosotros. Ok. Entonces, justamente pasa esto de Badabun, tienen ustedes el problema. Este, como que Juan viene, los ayuda, y ahí es que nace el Team Fénix como tal, ¿no? Sí. Cuéntame de ese inicio. Pues, nos ayudó con eso. Juan tenía unos temas ahí con Badabun que no estaban bien. Entonces, pues... ¿Con quién quedaste bien y con quién quedaste mal de Badabun? O sea, ¿quiénes eran? ¿Quiénes conformaron toda esa parte? ¿Eran tú? ¿Queen? Es que la verdad es que, güey, éramos una familia. O sea, vivíamos juntos, comíamos juntos, dormíamos juntos. Hasta no conocíamos otro mundo que por eso entre nosotros éramos novios, ¿sabes? O sea, tus mismos novios eran de allí porque no conocías otra vida, güey. O sea, y todos vivíamos, todos éramos vecinos. Todos vivíamos en una, pues, colonia en Tijuana que se llama Playas, que es como muy chiquito. Y, pues, llegas rápido a todas partes. La verdad, él estaba muy cabrón confiar en personas ahí. Ya saben que con Carita también tuve un tema que yo la amaba, güey. Eran mis mejores amigas. Pero en ese entonces ella era muy devota a César, al jefe. Entonces, como que dije, güey, yo no puedo confiar en ella porque todo lo que le diría le va a decir. O sea, si me quiero salir, le va a decir. Si hablo mal de él, le va a decir porque ya habíamos tenido otros temitas parecidos ahí. Entonces, que hoy en día he hablado con ella y ella lo confirma. Y dice, güey, si tú me hubieras dicho yo, si lo hubiera dicho porque sí estaba muy manipulada. O sea, yo sí me sentía como jefa de la empresa. Yo sabía que todo, dentro con todo, se podía arreglar. Pero fue cuando los demás empezaron a hacer videos, pues, desmintiendo lo que decíamos. Y a mí me parecía increíble porque decía, güey, de eso mismo tú te quejas. De eso mismo tú has hablado. De eso mismo tú odias, güey. Yo te he visto llorar en pasillos por el trato que has tenido. O sea, ¿cómo puedes defenderlo? Indefendible, güey. O sea, me parece que es un poco incongruente. Hasta que después, que no sé, la verdad es que no he llegado en ese contexto. No sé cómo a qué tema llegaron en la empresa. Que creo que los dijeron como que ya no querían trabajar con ellos por todo lo que estaba pasando. Y ya dijeron, güey, sí es cierto todo lo que decían ellos. Que todos, güey, yo estoy segura por el trato que había tenido y por cómo se han tomado las cosas ahorita. O sea, si los hubiéramos invitado al Fénix a salirse con nosotros, hubieran aceptado. Pero en ese entonces pensaron que ellos podían rescatar Badabun y que Badabun se podía salir con la suya y dejarnos mal a nosotros. A ver, yo lo que sí pienso es que ellos la cagaron. Porque, o sea, tenían puras estrellas en ese momento. O sea, ustedes todos eran unas estrellas y todo funcionaba gracias a ustedes. Y créeme. Y créeme que yo siempre voy a decir que hoy soy lo que soy gracias a Badabun y gracias a César. César me parece un genio del internet, pero es muy mala persona. Y por eso le ha ido como le ha ido. Pero él ha cambiado. Porque por lo menos las personas que llegaron después de ustedes, eso lo puedo decir, como que se han querido salir y no han tenido ningún problema para eso. O no les han puesto peros con el hermano también. Como que todo ha sido muy diferente después de ustedes. Como que ustedes vinieron a cambiar esas reglas. Si es así, qué bueno. Pero también creo que si nosotros no nos hubiéramos salido, eso jamás hubiera cambiado. Entonces creo que son cosas que tenían que pasar para que, pues, como que escarbara en... Pero mi pregunta inicial es, como creador de contenido en Tijuana, que trabajó antes en esa empresa, ya no te puedes quedar ahí después. O sea, no de palabra, pero digo, ¿crees que se te cierran todas las puertas estando ahí por eso? Pues sinceramente como que creo, amo Tijuana, güey. Yo siento que ahí yo me voy a morir, yo voy a regresar y voy a vivir en mi pueblito, porque arriba Tijuana, la bestia. Yo voy ahorita. Pero como que siento que no hay mucho crecimiento para lo que yo me dedico. O sea, allá no hay como colaboraciones. Pues la Melissa es a lo que nos estaba hablando. Sí, como que no... Por ejemplo, yo creo que a eso te refieres como con Melissa, pero Melissa ha habido una experiencia completamente diferente con Marabu. No, ella me dijo... O sea, yo le pregunté a ella y ella me dijo como que nada que ver. Sí, ella es como si no hubiera estado, pues. Sí. Y este... Porque ella fue mucho después de ustedes. Mucho, güey. Y literalmente lo que ella me dijo fue como que... O sea, que con ella no le pusieron ningún. Pero fue, ah, bueno, te quieres ir, toma, firmo, no sé qué. Te damos tus redes, dale, tranquilo. Y ya. Sí, pero pues la verdad es que no hay como algo para más allá que hacer en Tijuana. O sea, como que no hay casting a los que puedas ir. No hay... No hay, claro. Emprendimiento como de influencers. Es solamente pues tú hacer tu propio negocio como acá. Y acá es más fácil. O sea, los tengo, aquí estoy haciendo un podcast, ¿sabes? Entonces allá no creo que puedas ir a uno. Tú ahorita no tienes nada que rendir a Badabun. O sea, por lo menos de lo que tú ganas o de lo que tú haces, no... No, porque mis cuentas ya son mías, excepto Facebook. Facebook, Facebook, no me lo quieran devolvérselo, quedó una personita de la empresa. Y es imposible contactarlo. De hecho, lo vi en un viaje y se hizo mega pendejo. O sea, ni siquiera me vio la mirada. Y como de, güey, qué tan difícil puede ser que me devuelvas mi Facebook, ¿sabes? Entonces yo le quité la monetización porque dije, güey, no le voy a dar a más. Pero, güey, pues es mi página. O sea, ¿para qué quieres tener una página? Solamente para chingar, ¿sabes? Claro. Porque no le veo como el motivo. Ok, pero no, creo que te la devuelvo. Pues... Bueno, ya, o sea, te chingaron algo. Pues sí, güey, la verdad. Pero ¿tienes Facebook ahorita? ¿Tienes alguna otra página? Tengo otro, pero la verdad es que Facebook es difícil. Entonces ahí vamos dándole, güey. Pero si me dices algo, yo soy 100% YouTuber. O sea, yo me dedico 100% al YouTube. Ahora, el Only, la página azul. ¿En cuánto tienes la suscripción ahorita? Varía. Hay momentos que pongo unos descuentos para que lleguen más suscriptores. Hay veces que lo pongo hasta en un dólar para que entren muchos, 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 muchos. Pero, pues, también se venden cosas aparte. Se venden fotos privadas, videos privados, audios, fotos de todo tipo, hasta de pies y demás. Entonces, pues, son... Todo eso se vende, pues, pero en mi Only yo aviento sets. Entonces, ese set es por el cual tú pagas para verlo. Ok. O sea, ahorita tú tienes... Acabas de comenzar, pero ¿cuántos suscriptores llevas ya? Ay, no, no sabría decirte. No sabría decirte como que no estoy como tan atenta, pero me fue muy bien. Te digo que apenas llevo el primer mes. Entonces, creo que ya se esperaba, güey. Porque yo muchas veces insinué que venía. De hecho, hay un pedacito que se hizo ahí en Twitter donde hace dos años hablé de la posibilidad de tener Only. Entonces, que hoy lo tenga la gente y dice... Y la verdad, siento que sí me representa, güey. Siempre he abrazado mucho mi sensualidad. Siempre he sido una persona como muy libre, muy exótica. Como que antes sí, pues, usaba mucha transparencia y mostraba mucho los... Porque siempre he dicho, güey, yo nunca uso brasier. Yo no tengo ni un solo brasier. Porque a mí me gusta estar libre, ¿no? Entonces, como que se me note el pezón o que se me transparente. Digo, güey, todos tenemos pezones, güey. ¿Y harás contenido con suavecito? No sé. Estamos por verlo. Porque lo estoy convenciendo de abrirlo. Creo que él sí, pero tienen como miedo. Pero él está bien... Con que tú tengas. Ah, sí, me apoya. No, no, pero bien abajo. Ah. Pues es que, de hecho, por eso empezó el morbo. Porque cuando hicimos la venganza, pues hicimos una competencia de quién lo tenía más grande. Y pues como que ganó él. Entonces, pero no me gusta exhibirlo tanto, güey. Porque se le puede antojar a muchas y hay muchas ahí esperando que terminemos, ¿no? Pero no lo comparte. Pues no, la verdad es que no... Sí soy celosa, pero no soy a la idea de... O cerrada a la posibilidad de que algún día podamos tener experiencias divertidas. Ah. Ah, pero tú unida, pues. Tú unida. O llover, puede ser, no sé. O llover, ¿qué? No, yo se lo he dicho, güey. Si llega un punto de nuestra relación que todo se puede tornar un poco, pues, monótomo o aburrido, pues yo estoy a la posibilidad de que tengamos una relación de tres. Pero que los tres seamos novios, ¿no? Novia de ellos. O sea, los tres... Pero como una mujer. Sí, güey. O sea, yo, pues, me enamoro de las personalidades. Yo siempre he dicho, yo, a mí me gustan las personalidades y no veo la posibilidad, o sea, no estoy negada a que un día me pueda enamorar de, pues, una mujer. ¿Te podrías considerar bisexual? Pues, no sé, mis amigos sí dicen que soy parte de la comunidad, pero... Mira, por aquí nos comentan. Pues sí he estado con chicas y todo eso. ¿Qué tienes? Que la suscripción está en 12 dólares al mes y que ya tienes 4.000 suscriptores. Y yo compre, compre, compre. Bueno, vamos a sacar la cuenta. Mira, vamos a sacar la cuenta. 1.000 suscriptores son 12.000. Pero eso es nada más por suscribirte, la neta, la mera, mera, la lana. Son vender contenido premium. 48.000 dólares ganaste un mes. La mera lana está en lo privado. Sí. 48.000 dólares. Y a eso voy. ¿Qué es lo privado que tienes ahorita como que has vendido? Uso transparencias, de qué ton. Todavía nada, por lo menos, o sea, aquí libre. Sí. Pero bueno, si quieren que nos cancelen el video, seguimos. No vale, ¿no? Porque Kareli no... Pues es lo que hay. Claro. O sea, videos como que haciendo cosas no hacen todavía. Pues la verdad es que es algo de lo que sí estoy dispuesta, pero algo muy artístico. Tengo pensado hacer algo como el aceite de coco de Yei Álvarez. Ah, esa es la idea. Porque lo que Kareli nos comentaba era como que a la gente le gusta lo natural. O sea, estoy despierta, me tomo una fotito, la mando, cositas así. Sí, güey, a mí me dicen, ¿qué haces? Y yo les mando una foto así tal como estoy aquí. Y me dicen, pues quiero ver más. Y yo, no, pues paga, ¿no? ¿Qué es lo que más te han dado? Y ya pues ya muestro como que... Ah, porque en... O sea, en mensajes privados te pueden pagar. Claro. Sí, o sea... Y es que te ganan porque uno ponte tú, un viejo que está enamorado, tú y yo te mando y te mando y te mando. Pues en realidad, güey, están pagando para un contacto más directo contigo. Y eso siempre se disfruta demasiado. Yo disfruto mucho el contacto con la gente que me quiere y que me sigue. Y ya si quieren, pues un poquito más de mí, pues también... Un poquito más de mí, claro. Suelta un poquito más tú. ¿Qué? ¿Y qué es lo más raro que te han dicho? O sea, ¿te han llegado como cosas raras en ese mes que tienes? Pues lo normal es fotitos de cómo Dios te trajo al mundo. Fotitos de tus pies. Fotitos como de que pongas tu teléfono en el piso y haz como que tú me estás pisoteando. ¿Qué? Y pues cositas así raras que piden. Han pedido pues mucho dinero por mi ropa interior. ¿Cuál es la que más te ha mandado la propina más alta? Eh, no sé, güey. No sé. Tengo que pensarlo. Ahí lo tengo, lo tengo en el teléfono. Porque ahorita me comentabas que estabas con una agencia. Sí, la agencia me ayuda como a subir mi set de fotos y como para ir soltando. Pero los mensajes privados yo los contesto. Pero te quitan un porcentaje. Sí, muy mínimo. Muy, muy mínimo. Así es en todo. Yo también, no es un secreto que yo también hasta para mi contenido de YouTube también estoy con una agencia. Claro, obvio. Y la agencia pues me ayuda a monetizar, a hacer el contenido mejor. Pero entonces, ¿crees que vas a ganar más dinero con OnlyFans que con YouTube? Pues es que como que siento que las generaciones cambian. Y ustedes que son creadores desde hace tiempo te puedes dar cuenta que ya se acostumbraron al contenido instantáneo. El contenido rápido, el que ves y Twitch, 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 Twitch. Entonces, hoy en día la verdad es que la gente consume más los chores que un video de YouTube porque se acostumbraron a lo rápido. Entonces, ojalá no se pierda nunca el YouTube, güey, porque es algo maravilloso, güey. Es algo bonito, es algo que nos ha regalado tantas cosas. Entonces, como que yo no veo, güey, que pase como MySpace, ¿no? Que ya nadie use MySpace o como todas esas plataformas que desaparecen. Entonces, güey, no perdamos YouTube. Consúmanlo, suscríbanse. Lo que pasa es que, ok, esto sí también va a ser algo malo. Yo sé que YouTube a mí me ha dado todo porque en realidad, gracias a YouTube, es que yo estoy aquí. Pero yo sí siento que YouTube también perdió mucho cuando descuidó mucho sus creadores. Él empezó a, claro que sí, YouTube empezó a darse. Pues que quedara para TikTok. Claro, obviamente TikTok es otra cosa, pero es que TikTok es algo momentáneo, bebé. En TikTok no va a durar tanto, o sea, Instagram se lo va a robar. Ahí está también la responsabilidad de nosotros de evolucionar como creadores. Sí, no, claro, 100%. Vaya un día que ya, güey, la inteligencia artificial nos está respirando en la nuca. Al rato ya no vamos a... Pero, o sea, en lo que yo quiero decir con esto es que YouTube a veces se merece un poco que la gente ya no esté tan pendiente porque él descuidó mucho a sus creadores. Entonces, los creadores empezamos a ver otras formas de... Ah, bueno, si YouTube no me cuida tanto, yo me voy para esta plataforma. Y así. Obviamente a mí me gusta YouTube. Esto está YouTube. YouTube, ¿sabes? Pero sí es cierto que YouTube ahorita es que se está dando cuenta del poder que tienen sus creadores. Y por eso es que está otra vez incentivando a que hagan contenido. No, yo siento más bien al revés. Yo siento que mucha gente que dejó de hacer buen contenido y ya la gente no ve. Pero un buen contenido la gente siempre lo va a ver. Sí, también tenemos que también... Eso es lo que yo siento. Pero muchos creadores de contenido tú le puedes preguntar y se sienten descuidados por la plataforma. Así tengan muchas vistas. Radio Divas es un contenido que, o sea, se ve. Es visible. Pero yo sí me siento descuidado por YouTube en muchas cosas. Hasta tú. No sé tú cómo te sientes, Chama. Porque sabes que hay unas llamadas, unos partners te dicen. Nosotras nos han dado la recomendación de que cuando subamos Radio Divas a lo hagamos como estreno, los talleres. A mí siempre me llaman todas las semanas. Pero yo cancelo las llamadas porque... ¡Qué perra! Pues la verdad es que sí me gustaría más también estar... Porque te digo, ya es responsabilidad de nosotros de ir evolucionando como creadores. Yo también he perdido ese hilo de ti. Pero... ¿Eh? ¿Has perdido ese hilo de ti? Ese hilo que tú dices de como estarte informando con los partners. A ver cómo está funcionando ahorita en YouTube. ¿Qué títulos? ¿Qué tendencias? O sea, como que he perdido mucho el hilo también. Pero como que también estoy en la búsqueda de qué contenido quiero, güey. Porque, o sea, hago todo. La verdad, los chismes era algo que me causaba mucho conflicto, güey. Porque me daba una ansiedad antes de publicarlo. Decía, güey, otra vez se me van a ir a la yugular. La verdad es que he ido normalizando. O quizá me he ido acostumbrando un poco al ataque. Que digo, güey, pues también son las consecuencias de crear un contenido tan morboso y polémico, ¿no? Pero es algo que a mí me ha funcionado, por lo cual no lo he dejado. Claro. Yo creo que yo lo seguiría haciendo. A mí me gusta hacer chismes. A mí me gusta porque es algo instantáneo. O sea, a mí me gusta. Es divertido. Y, o sea, a mí no me da ansiedad. Yo, la verdad, yo no paro. No te da ansiedad. Pues también como que... Cuando me cierran las cuentas. Pero si me cierran una cuenta, por lo menos la de TikTok. Una vez nosotras subimos el video de Juan de Dios, ¿no? Y nosotras no nos fuimos a Cancún. Y que vámonos a Cancún y apagamos el teléfono para que no veamos la respuesta. Bueno, pero es que... Ah, pues es que eso también a veces es justo y necesario, güey. Pero porque obviamente, o sea, también la salud mental es importante y hay que cuidarla. Y después cuando nos respondió, nos volvimos a grabar. Nos devolvimos de allá. Ay, no. Ay, qué fuerte. Qué fuerte. Pero sí. Entonces tú ahorita estás haciendo videos de chismes y obviamente tú como que me imagino que debes estar enterada de lo que es la tendencia de ahorita de lo de la infidelidad, por supuesto, de Juan de Dios y Kimberly. Entonces te quería preguntar, tú que eres muy cercana, pues la postura. Mucha gente está comentando, salió la modelo, muchas cosas. Yo sé que esto tú lo tocaste en tu canal de chismes, pero esperaba que la gente... Yo vi los comentarios de que, bueno, de que te quedaste un poco callada. Entonces quería saber como que si aquí de pronto te ibas a abrir un poquito más con nosotras. No te han dicho nada ellos. Yo sé lo que todos saben. O sea, entonces tú como persona que consume las redes sociales, que ves esta prueba, que ves que la modelo salió hace tiempo diciendo que el video era grabado, que esta vino, que grabó la canción al día siguiente, salió. Tú como que tú ves eso y tú qué opinas. Mira, para mí es un poquito difícil hablar de este tema porque yo sé lo que todos saben. Yo sé lo que pasa en el internet. Yo no me siento con la confianza. Le mandó un mensaje a Kim, güey, pero yo no sé en qué estado está. Solamente le dije, amiga, aquí estamos para lo que necesites. Si ocupas hablar, ya sabes, cuentas conmigo para todo. Y solamente quedó en eso. Pero yo no me siento con la confianza, güey, como de preguntarle y que me empiece como que a decir, 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 decir. Y yo luego publicarlo en mi programa de chismes, ¿sabes? Aparte yo siento que ellos también pues no se sienten con la confianza de entrar en ese tema conmigo. O sea, no les preguntaste todavía. No, no, porque no me siento con la confianza de hacerlo para yo exponerlos en mi canal de YouTube. Pero no para exponerlos, pero más allá de eso, como pues amiga que eres. Sí, lo que yo creo, la opinión que yo creo, yo conozco su intimidad de ellos, güey. Yo conozco cómo la manera en que piensa Juan, la manera en que piensa Kim. Conozco sus hijos, cómo los tratan, el tiempo de calidad que le dan, como que los planes de enseñanza para los niños, la forma que crecen. Entonces a mí me parece una locura que se puedan prestar para algo tan, pues güey, como que tan loco, tan delicado también, porque pues como que siento que no puedes jugar con eso, güey, de decir, ay sí, este, fui infiel y luego, ah, siempre no lo fui. Entonces para mí, güey, no me parece lógico, pero yo al ver cómo, cómo llevan su vida. Y tú sientes que terminaron, entonces, que sí están separados. Pues yo creo que sí, que sí, porque hasta mi manager dejó de ser manager de Juan. O sea, tú eres manager, te vas manejada por Leo. Yo, ajá, mi manager es Leo de la O y ya solamente trabaja con Kim y la otra vez como que le pregunté, ay, no sé si debo decir esto, pero la otra vez le pregunté algo como, oye, eh, quiero saber, porque estamos, tenemos un team juntos, queremos saber, grabamos mucho, grabamos mucho material. Entonces dije, oye, ¿podemos publicar el video, reviso los videos o no? Porque nosotros nos encargamos como de todos los cambios y todo. Y me dijo, no, este, yo ahorita no tengo ninguna, ningún contacto con Juan. Entonces, pues, como que sí, creo. Es que yo no sé, yo lo veo todo. O si no, güey, ¿por qué me mentirían a mí, sabes? O sea, bueno, yo no puedo opinar. Como tú dijiste, puede que estén separados. Yo no puedo opinar, yo sí siento que obviamente están separados, pero eso no pasó en ese momento. Es lo que yo sé. O sea, no es que no puedo opinar, es lo que yo sé. Que, o sea, yo sé ese programa hace mucho tiempo y bueno, hicieron un show para que Kimberly como que tuviera como un brazo. Se empoderara y cantara y chau. Pero está bien, o sea, cada quien, es como lo que dijimos, o sea, es importante un click, sí, porque en realidad da vistas, da seguidores, o sea, como que da enganche. La canción tiene 20 millones en 12 días. Por eso, mal hombre, es un éxito, pero gracias a una polémica ya está bien. Y sí, ojalá todo fuera así, siempre. Ajá, y como te digo, como la perspectiva que yo tengo de ellos es completamente diferente. Son personas a las cuales a mí me han ayudado muchísimo, se han portado muy bien conmigo, güey. Y la verdad es que siempre voy a estar agradecida con ellos. Así que yo no puedo hablar mal. Pero ya no va a haber más Team Fénix. Eso me pregunto. No sabemos todavía, no sabemos. No puedo decir algo porque no sabemos. Todavía estamos ahí. Claro, o sea, porque es que a mí me cuesta mucho porque obviamente siempre me acuerdo, siempre tengo ese momento en mi mente de que Kimberly estaba atrás en la cocina y Juan le decía, di esto, di esto. Entonces, como que me imagino este video que grabó Kimberly hace dos días. Ella dice, ay, es que sí terminé, no sé, me tomo la copa, no digo nada. Entonces, como para el morbo, para que la gente lo vea. Y me imagino a Juan atrás diciéndole, di esto, di esto, di esto. Yo no sé. Yo así me siento todavía. Yo no creo. ¿Hace cuánto fue eso? No, hace como tres años, cuatro. También siento que la gente crece, güey. La verdad, yo no tengo la experiencia de ser mamá, pero siento que los hijos te hacen madurar de alguna u otra manera y sacar... Cuando ustedes hacen videos para Team Fénix, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿quién tiene las ideas? ¿Cómo es todo? ¿Cómo sacamos de cinco a diez ideas cada uno? O sea, Alex, Dani, Quinn, Kim, Juan. ¿Quién me falta? Creo que nomás somos nosotros. La que venga Archotegui, ¿no está? No, ya se salió. Porque ya terminó con la Alex. Ajá, se salió. ¿Y Alex sí sigue con el Team Fénix o tampoco? Sí, es que todos, todos, excepto Kevin fue el único que ya no quiso seguir. Y si, de embargo, entró, me imagino, la venganza ahorita. Viste que la Alex entró. Me imagino que la llevaron. ¡Chau! Lo veremos en diciembre. Porque esta temporada sacaron el tráiler. Está la Queen, sale de primero en el tráiler. Y la Alex, que con la Valentino, esta temporada va a estar chau. ¡Ok! O sea, está la tercera temporada de la... No, a mí la Valentino cuando salió me llamó y me dijo que no, que ella hizo de todo, pues. Que la Alex hizo de todo, que todas hicieron todo. O sea, lo que yo he escuchado es que se llevó el show. Valentino. Sí, me imagino. Entonces, yo no tengo el placer de conocerlo, pero pues... No, ella es cómic. Ella sí, ella es graciosa. Pues, güey, ya lo quiero ver. Aparte que en mi chisme siempre platicamos de realities al final. Entonces, ahí como que juzgamos poquito, ¿no? Bueno, vamos a ver MTV. Pero tú, entonces, te quieres casar. Sí. O sea, a partir de ahora, tú quieres casarte. Estamos comprometidos. Me pidió casarme con él en el reality de los 50. Anteriormente, ya me había dado un anillo de promesa. Me lo dio, la verdad, en un momento muy íntimo. Estábamos teniendo... Y me lo dio y me dio el anillo de promesa de que él me prometía que se iba a casar conmigo. Y en el reality me pidió, pues, casarnos. Tenemos planes, pero, güey, qué caro es casarte. Me imagino. Pero depende de lo que tú quieras hacer. Pues me quiero casar en Xcaret. Entonces, pues, sí sale. No, imagíname. Un millón y tanto para 15 personas nomás. Y, pues, la verdad es que yo sí quiero invitar, güey, a todos mis amigos. Lástima que no podemos ir, tú y yo. ¿Por qué? Porque será. No, pero, pues, siento que somos personas maduras y que pueden, cada quien, estar en su espacio. Yo, la verdad, dudo que un día Juan te ve y te suelte un chingazo. Ay, él siempre dice eso. Él siempre dice que lo hace. Él siempre dice que cuando la vea le va a caer sus cinco minutos de karate. Y tú no crees que como que lo dirá como una parte por show o si sienten que lo hace realmente. No, pues, ahora sí que dinos tú. Pues, güey, yo te digo que la perspectiva que tengo de él es completamente diferente. Y como que, bueno, yo conozco al Juan Papá, ¿sabes? Sí. Entonces, es una persona diferente. Lo que pasa es que, claro, obviamente, yo no sé cómo se estará comportando él en este momento, pero él es muy inmaduro en muchas cosas. O sea, porque una cosa es lo que uno puede decir en redes y otra cosa es lo que tú piensas como realmente. Y obviamente él demuestra mucho su realidad a la hora de hablar. Y habla pura mierda, pues. Pues quizá también tiene mucho que ver que es norteño, que viene de otra... Otra cultura. De otra cultura completamente diferente, güey. Donde, pues, como que todos son medio buchones y así. Pero, güey, a mí también me parece como que muy inteligente. Me parece un genio en el internet. Nadie dice que no es así. Y como que sí hay mucha madurez en lo que hoy en día quiere para su vida. Eso no te lo compito. De verdad, yo sí siento que Juan de Dios es un rey para las redes sociales. O sea, ese dicho sabe lo que está haciendo y dónde está parado, pues. O sea, es lo único bueno que puedo decir de él. Está bien. Entonces, ¿tú dudas de esto que puede ser verdadero o falso? Vale. Y esta... No sé, es que estoy sorprendida. Sí, güey. Es que yo también como que estoy muy confundida. Y tú, por lo menos, cuando los viste, que pasas tiempo con ellos, nunca notaste así como nada. Como de que, bueno, vamos a terminar. Chao. Pues, la verdad es que un momento como que diversión de nosotros no hemos tenido. Cuando nos vemos para el Fénix, pues, también nosotros tenemos nuestra vida personal. A veces tenemos mucha prisa en que grabar, grabar y vámonos y más. Y pues, como que sí somos muy entregados al contenido, güey. A veces pasamos todo un día grabando o toda una noche. La verdad es que él me ha enseñado cómo se hace contenido de verdad. Y a veces cuando hacemos los 24 horas, son 24 horas, güey. O sea, nosotros no jugamos de que, como lo hacen muchos creadores, de que, ay, vamos a jugar a que ya es de noche y pasamos toda una noche juntos. O sea, como que no, güey. Y como somos creadores de contenido, a lo mejor no llevamos un personaje como tú lo dices, pero muchas veces somos más efusivos en nuestras emociones, nuestros comportamientos o lo que decimos. Entonces, a mí como que, pues, no lo vi venir porque no vi nada inusual o raro en ellos, ¿sabes? Pero también duré también meses sin verlos después de eso. Claro. Veremos qué va a pasar, si ya van a seguir subiendo videos o no. Como que eso quedará ya de la parte. Yo creo que sí, güey, porque grabaron mucho contenido juntos, güey. Eso comentaba aquí en su video, de que hay muchos videos que quedaron grabados y que no. Duramos, o sea, yo fui nada más a visitarlos como cuatro veces, como en casas donde grabábamos y, güey, o sea, eran unas máquinas. Y si llegan a decir que se llega a descubrir, que ya se descubrió una parte, pero como que si se llega después, más pruebas más fuertes, ¿cómo te sentirías si todo fuese mentira? ¿Les dirías algo? Como que, chama, ¿por qué no me dijiste? Pues, siento que no me debe nada a mí como lo que te decía, güey, que no hay una responsabilidad a mí de decirme las cosas o no. Al final, yo los quiero por las personas que son, no por los personajes en el internet ni por creadores de contenido. Yo los quiero por lo mucho que me han ayudado a mí y que, la verdad, me han cambiado mucho la personalidad. La verdad es que Juan me ha dado consejos muy buenos para mi vida. Ha sido una persona que me aconsejó que la fiesta no me iba a dejar nada bueno, güey. Que ir a todos los eventos, que estar en todas partes, al final, pues es una vida que me sentía muy vacía en mí, güey. O sea, al final, yo le digo a mi novio, güey, yo quiero vivir al lado de los últimos años de mi abuelita, güey. Mi perrito ya también está un poquito viejito y como que quiero vivir los últimos años con él. Entonces, pues, güey, ese tipo de mentalidad, él me hizo darme cuenta, ¿sabes? Ok. De que, güey, valora a la familia porque es lo único, lo único que importa. Yo creo que, o sea, en mi cabeza... Ay, qué fuerte, ¿no? No la valoro, ¿qué? Lo que pasa es que tampoco sabemos si es verdad, o sea, normal. Claro, normal. Y bueno, como dice Kim, puede ser un personaje también que pueden estar creando en este momento como para... Pero es que, o sea, todo en redes sociales es un click, o sea, ¿no? Ay, qué fuerte, güey. Pero sí, no puedo hablar mucho porque la verdad es que no sé mucho. Claro. No, claro, yo tampoco, pero... Veo lo que pasa en el internet, pues. Claro. Pero de que van a tener mi apoyo siempre lo van a tener, güey. Yo siento que ellos no nos deben nada a nosotros, pero bueno, ellos también tienen una responsabilidad de parte de, con sus seguidores, de, oye, tal vez se nos sobrelimita un poco porque al final, o sea, muchos seguidores de verdad se sintieron mucho... Siento que todavía falta mucha información por salir, a ver qué... Ojalá salga. A mí la Celia Lora me... La Celia... Cecia Loaiza. Cecia Loaiza. Cecia Loaiza. Cecia Loaiza, ella no tiene nada que ver. La Cecia Loaiza me bloqueó de Twitter porque, ¿sabes qué? Ella era amiga de nosotros normal, ella hablaba con nosotros. Y yo le escribí así como que, ahí, Celia, qué horrible que te prestes para eso y me bloqueó. Pues es que la verdad, güey, sí siento que a veces eres como muy hiriente en las palabras que pones o en los posts y todo. Te digo, güey, tú eres responsable de tus acciones, yo no te puedo decir que estás viendo qué mal. Claro, 100%. Pero, sí, yo quisiera tanto, por ejemplo, si yo fuera a hacer Cecia y, pues, quieras o no, pues, tu familia es Juan, güey, y si lo están atacando, pues, sí, evidentemente ella se va a sentir ofendida también. Lo que pasó es que a mí lo que me pareció un poco como, oye, te estás prestando un circo, es como que, ok, tú eres, creo que de todos ellos como la más madura y la que más se ha comportado diferente con respecto a, ponte tú de ejemplo, cualquier situación con Kenia, ¿sabes? Y yo, es lo que yo digo, como que te estás prestando al circo de, él tiene otro hijo y él no sé qué, y es como que. Sí, eso fue burla, o sea, como cosas muy, muy personales ya y como que, bueno. O sea, es como un circo también, ¿sabes? O sea, si es que la hermana. Es prima. Prima, ajá. La hermana es la Estefan. Es malo decirlo, pero nada, bueno. Ah, bueno, o sea, como que si tú sabes algo de ese otro hijo que ella dice, ajá, me encantó. Pues, no, y no entendí. O sea, no entendí, no sé, y creo que solamente se habló de ese post y ya no se ha hablado más referente a nada. Claro. Creo que ni Kim lo dijo en sus preguntas. Pues, ¿quién sabe por qué pensó eso o qué hizo para pensar de...? Yo siento que a mí me caería bien Kimberly si ella de verdad, de verdad, de verdad, llegara a estar de verdad arrepentida y hasta Kenia también. O sea, como que de las cosas que hicieron cada una, aunque Kenia sí lo ha dicho, que está muy arrepentida. O sea, pero como que hablaran y ya, pues, y como que pasaran de página en ese sentido. Porque siento que esa es la única rivalidad que tenemos como fandom cada uno. Era eso, pues, que Kenia como que nos estaba interesada. Pero es que Kimberly tampoco, porque, o sea, si... Pero Kimberly sí hace muchas referencias, porque Kimberly... La otra chica. La otra chica. O sea, Kimberly siempre sí hace referencias a cosas como que tengan que ver con... Es que, güey, como que yo también pongo a pensar, a veces es difícil hablar de una persona cuando se te vienen todos encima. O sea, como que muchas personas piensan que ya está como prohibido mencionar a esa persona. Como cuando yo mencionaba a Badabón y decía, la empresa. Y no podía hablar de Badabón porque como que todos se me iban encima, ¿no? Entonces yo siento que también puede haber un poco de temor de que si yo te menciono, como que a lo mejor yo pienso, la verdad es que no sé lo que piensa ella referente a eso. Como de que si yo menciono tu nombre, puede que yo esté dando más iniciativa a que siga como que esta rivalidad. Y sí, yo pienso como tú. Yo creo que esa rivalidad solamente es algo entre ellas y que la única manera en que se termine esa lucha de fandom es de ellas, güey. Claro, claro. No, y ojalá que sí lo hagan algún día, porque yo siento que esto también sería como un cierre. Un cierre para internet, para todos, para que todos estemos en paz. Ya es como que por favor, ya, o sea, como que véanse, salúdense, que lo veamos, ¿sabes? Ya, la gente va a cerrar eso. A mí no me deben nada. Como Javi Viver y Serenagón. Pero yo sé que eso es algo que sería algo bueno como ver. Para ellos. Para ver. Sí, para ver. Hasta para sanar. Pero quién sabe, güey. Yo creo que tienen también muchas cosas muy personales entre ellos. O sea, hay cosas que a lo mejor Kenia no ha dicho. Hay cosas que Kim me ha dicho, ni Juan. Entonces, yo creo que es un conflicto ya de tres. Y como que para no sanar eso, a lo mejor hay cosas muy graves dentro de él. La verdad es que no sé mucho del tema. Y entonces, ¿tú piensas embarazarte ahora? Que vi unas noticias. Últimamente, güey, ¿cómo cambia la gente? Antes, si me hubieras dicho en mi etapa de go y todo, yo decía, güey, yo jamás voy a tener hijos. Como que no me siento con la responsabilidad ni nada. Y como de, creo que mi pareja me cambió. Como que verlo a él, como trata a nuestros gatitos, güey. Ver como trata a su mamá, como que hizo despertar un lado maternal en mi vida. Y como que digo que en dos años sí quiero tener hijos. Y es uno de mis sueños de vida que tengo y quiero cumplir. Que digo, güey, yo sí quiero ser mamá. Me quiero embarazar. Quiero sentir que tengo una panza. Y quiero sufrir a chaques. Ay, ver un mini-me corriendo por el mundo. Quiero crear un ser humano de la mejor manera. Y que me estoy preparando para eso. Te digo, a lo mejor con todo lo que estoy pasando ahorita sobre mi salud mental y todo es difícil. Pero estoy teniendo la mayor responsabilidad sobre eso. En mejorarlo para yo... Lo importante de mejorar es saber cuál es el problema que tú tienes. Y ya, pues, o sea, yo siento que por lo menos hace unos meses yo me he dispuesto a dejar todo lo que me hacía daño y todo lo que me hacía mal. Y yo siento que he mejorado mucho porque obviamente ya yo estaba consciente de que era lo que... Y tú estás consciente de qué es lo que te hace daño, de qué es lo que te hace mal. Y si ya estás consciente, yo creo que ya tú estás preparada para tener a alguien, pues... Y nos estamos preparando. Mi novio y yo, pues, no es un... Es un secreto todos los problemas que hemos pasado, lo que hemos terminado, hemos vuelto. Somos personas muy efusivas. Los dos nos ganaba la fiesta, el alcohol, la locura y todo. Y, pues, ahorita estamos tomando terapia en pareja. Entonces, estamos... ¿Cuánto tiempo tienen desde que volvieron la última vez? Vamos a cumplir un año en enero. Ok. ¿Y crees, por lo menos, que ha cambiado mucho la dinámica de tu relación? Hemos cambiado porque queremos estar juntos, pero aún así, como toda relación, hay muchas peleas, aún hay como que cositas que solucionar entre nosotros. Pero los dos tenemos muchas ganas de estar juntos, entonces estamos... Lo importante es sanar las heridas del pasado. Ay, güey, qué difícil es, güey. Sí, lo sé porque yo también con mi expareja tuve muchos problemas en ese sentido y por eso no funcionamos. Es lo que te digo, si no lo van a sanar, así ustedes creen que lo han hecho. Y la verdad es que... Si no lo van a sanar al 100, no lo hagan. La verdad es que le echa muchas ganas, güey. Para mí es un poquito más difícil porque como soy una persona con trastorno de la ansiedad generalizada, a mí como muchos acontecimientos que pasaron en nuestro pasado, pasan y pasan en mi mente y me llevan a escenarios, a imaginar y a pensar. Y pues ya llega el momento que no controlo y por eso me dio un parálisis facial. Porque la misma ansiedad y mi mente pues me juegan muy, muy sucio. ¿Te dio una parálisis facial? Sí, el año pasado. Yo sí decía que había un lado que no se... No, mentí. No. Es mentira. No, como que güey. Es mentira. Quedé bien, o sea, como que... No, está bien. O sea, tú hiciste terapia, ¿verdad? A ver, a mí... Yo siento que una vez... No sé si me pasó, pero pues yo me siento... Mira, mira, lo que... Bueno, yo creo que lo que desató también todo, primero fue la ruptura que tuve con mi novio. Duramos seis meses separados y por lo cual entré a un estado de depresión horrible, horrible, horrible. Y por lo cual me... La depresión y las demás cosas. Y a ser vez así es horrible, porque la gente lo nota y empieza a pelear más contigo. Y fue que te digo que yo no tenía pues hobbies ni metas. O sea, como que yo vivía en la depresión absoluta. No tenía ni ganas de ir al gimnasio, ni de cantar, ni de bailar en la ducha, ni ese tipo de cosas. Y pues yo salía de fiesta de lunes a domingo. Era mi manera de distraerme, ¿sabes? Como que de olvidarme de la depresión que estaba pasando. Pero ¿qué pasas cuando estás en depresión? No tienes control de todo lo que haces, güey. Y todo lo llevaba al máximo, pedota. Sí, no importa, dejo el trabajo. No me intereso en mis proyectos, en mis metas personales. Y todo es fiesta, fiesta, locura, locura. Entonces, pues, ahí fue cuando me perdí en lo absoluto. Pero sientes que en este momento todo ha cambiado en tu vida. O sea, ¿cómo sientes tú en este momento tu mentalidad, tu cuerpo? Verdaderamente me siento en la mejor etapa de mi vida. Siento que estoy recuperando a esa Kim que me hacía feliz en el pasado. Esa Kim que era gogo, que era bailarina. Como que ya tomo clases de baile personalizadas. He vuelto al baile y eso me hace mucho, muy, muy feliz. Estoy en clases de canto para que no se burlen de mí. Pero les digo, es un proyecto personal. No lo hago como para que... Pues como que para tener un... Una carrera de la gente que comiente. Pues sí, o la aceptación de la gente. Es algo mío totalmente. Al gimnasio, güey. La verdad es que he recuperado mi figura. Y eso lo pueden ver en el Lonely, güey. Cada vez me siento... Para que no estén diciendo que estás embarazada. Cada vez me siento mejor, güey. Estoy súper, súper comprometida en la terapia. Muy comprometida, güey. Eso es importante. No falto. Guerreo, güey. Lucho. Y pues es bien difícil, güey. Pero pues aquí andamos. Antes de que terminemos, a todos los invitados de Radio Dibaza, y todos lo han hecho, nos han venido a cantar una canción. Una canción. ¡Ay, güey! ¡Sí, lo han hecho! ¡Canta mal hombre, mal hombre! ¡Luz Contreras, Domelipas! ¡No lo voy a hacer, güey! ¿Verdad que sí lo han hecho? ¡La venerita! Yo siempre lo he dicho, güey, para... No, güey, porque esto va a ser un meme, güey. ¡Una vez más! Yo aquí me lo he dicho, güey. Yo no voy a cantar jamás sin autotune, güey. Dale, pero es que queremos escuchar. Te lo juro que te ponemos. Solamente te queremos escuchar, porque esto es importante para Radio Dibaza. Dale, te lo juro. Es para medir el grado de cómo estás, porque hay gente que ha cantado muy mal, y hay gente que ha cantado, por lo menos, mira esto. Te vamos a presentar un TikTok bueno y un TikTok malo de cómo se debería, pero entonces tú tienes que hacerlo, ¿no? Mira, los quiero mucho, güey, y no lo voy a hacer porque es como faltarme al respeto a mí misma, porque yo sé que esto va a ser una burla, pero voy a luchar mucho, 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 güey, para que ustedes en verdad algún día logren tener su reconocimiento como artista de alguna u otra manera, güey. Bueno, me encantó. Entonces, el compromiso está, hermana. Ahí voy a estar, güey. Como yo dije, en el próximo reality que voy a estar, güey, yo no voy a entrar a un reality de lo pendejo. Voy a entrar a un reality porque lo voy a ganar. Entonces, aquí estoy como que guerreando y todo el día para ser mejor ser humano, güey, para mí, para mi pareja, para mi familia, para mi próximo bebé. Entonces, te lo juro que en la próxima cantaste y hasta te sorprendas. Bueno, puede ser. Pero cuatro abrazos y un café no puedes cantar. No, no, güey, no, me va a salir igual. No, no voy a cantar. No me va a faltar el respeto a mí, güey. Pero esperen música próximamente. Qué daño. Bueno, me encantó. Si me quieres escuchar, pues ahí está mi Spotify, Kim Chantal. Bueno, Chama, di tus redes sociales en este momento. En todas mis redes sociales, en la paginita azul, me puedes encontrar como Kim Chantal o Kimberly Chantal. No hay alguien que se llame como yo. Chantal es con S-H-A-N. Con S-H, Chantal. Y, güey, me dio mucho gusto verlos. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. A pesar de las indiferencias, los malos entendidos que hemos tenido, les quiero decir que los admiro mucho. A pesar de que se metan en muchos problemas. Yo crecí viendo tu contenido, güey. Y eres como de esos influencers o creadores que digo, güey, formó un antes y después del internet. Me encantó. Ay, gracias, amor. Y también me da mucho gusto, güey, que ya estás haciendo cosas solito. Como que creo mucho, mucho, mucho en ti. Creo que los chismes es lo tuyo. Ay, te quedo muy bien, güey. Ahorita estoy nerviosa porque sabes que le cerraron una cuenta a un amigo mío que se llama Eddie Niebla. Se la acaban de cerrar de Instagram. ¿Cómo? ¿Cuándo? Le escribió un chico y dice que me va a salir muy caro. ¿Será que me quieren hacer estupe? Pero es que a ella le cerraron la cuenta porque hay que hablar otros de famosos. Güey, es que es el precio de... ¿Pero tú crees que me puedan cerrar mi Instagram por hablar de famosos? No. La que Andrés Pereo tiene. Igual yo tengo contacto con Instagram. Si a lo mejor pones imagen que forma, que es propiedad de otro contenido, sí. Porque puede reclamar su imagen. No, bueno, yo... Pues, hijo, pones a Bad Bunny la fotota. ¿Cómo no, güey? O sea, es lo que me da miedo porque sí le cerraron el Instagram a él. ¿Y por hacer lo mismo que yo estoy haciendo? Bueno, pero pues al final de todo la recuperas. O sea, no se pierde para siempre. Igual yo tengo contacto con Instagram, pero bueno, por igual. La Divaza. La Kim. Y la Jose. Te despiden. Ay, no lo dije. Ay, no. Cancelada. Invítame a hacer yo parte de tu podcast. Bye. Adiós. 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 Adiós.